Israel asegura que ONU es socio-cómplice de Hamas. Asedio continúa. Israel anunció ayer que dejará de conceder de manera automática visados a los empleados de Naciones Unidas al considerar que la organización está siendo socio-cómplice de Hamas, al no condenar las tácticas que supuestamente está utilizando la milicia palestina durante el conflicto. El portavoz de la oficina del primer ministro de Israel, Elion Levy, ha acusado a la ONU de encubrir las tácticas de Hamas al no condenar los ataques que supuestamente está dirigiendo desde los hospitales o robo de ayuda humanitaria. Al no condenar a Hamas por secuestrar ayuda, al no condenarlo por librar la guerra desde hospitales, han sido socios cómplices de la estrategia de escudo humano de Hamas, ha dicho Levy en un video publicado en su cuenta de X. Por ello, Levy ha anunciado que Israel analizará caso por caso cada una de las solicitudes de visado que lleguen desde Naciones Unidas. Una decisión que erosiona aún más una relación que comenzó a enturbirse cuando el secretario general, Antonio Guterres, endureció su mensaje ante el aumento de los muertos en Gaza. Israel parará de trabajar con aquellos que cooperan con la máquina de propaganda del régimen del terror de Hamas y urge a sus socios a actuar de la misma manera, ha dicho para terminar el portavoz israelí. Por su parte, la ONU expresó su gran preocupación por los continuos bombardeos que realiza el ejército de Israel contra zonas situadas en el centro de la franja de Gaza, especialmente los registrados en Nochebuena.